Bueno, José, el gran partido de Lugo sobre la segunda parte, supone que con esto que acabó como tú pensabas. Sí, bueno, yo creo que fue sobre el guión previsto el partido. Sabíamos que el inicio del partido iba a ser complicado porque un equipo que presiona bien, que es físico, que basa prácticamente todo su juego en el trabajo defensivo y en las salidas rápidas y verticales, sabíamos que el inicio nos iba a dificultar mucho el tener el balón, tener la posesión, generar situaciones para poder progresar hacia portería contraria. Pero una vez salvados esa primera media hora, que aún así supimos leer bien el juego intentando que picasen, que se enganchasen al juego en corto para luego sacar el largo sobre los tres de arriba, que nos salió bien tres o cuatro veces en la primera parte y estaba trabajado y buscado. Con ello conseguimos tener la primera parte controlada y luego en la segunda, pues físicamente. Yo creo que el Girona bajó bastante, ya no fue capaz de presionarnos tan arriba ni tan intenso y a base de posesión, de verticalidad, yo creo que generamos las mejores ocasiones del partido. Nos faltó la definición, pero en el cómputo general fuimos muy superiores y bueno, excepto la situación de ese balón parado, que yo creo que es de lo que vive el Girona básicamente y de ese contraataque, excepto eso fuimos muy, muy, muy superiores hoy al equipo adversario. Bueno, yo no puedo ni entrar a valorar esto, ni... Al final, yo tengo que buscar lo mejor para mi equipo y creo que lo mejor en ese momento era que entrar a Ferreiro, que le metió una marcha más al partido y ya está, es lo que entra a valorar. Yo entiendo que para un jugador es jodido siempre el que lo cambien, es jodido no entrar en la convocatoria, es complicado el no participar y estar en el banquillo. Yo los entiendo, ellos quieren jugar lo máximo, aportar lo máximo, ayudar lo máximo y creen que siempre están en disposición de dar lo máximo. Para eso está el entrenador, tiene que buscar el 100% de cada futbolista en cada momento. Mira, ¿y entiendes que el entrenador contrario se haya ido de aquí diciendo más o menos lo que acabas de decir tú, pero a su favor? Es decir, que vieron algún partidazo que me llevará, las oportunidades, vosotros que sois los técnicos... Yo no entro a valorar eso, yo creo que soy totalmente objetivo y la gente lo vio, o sea, la segunda parte fue absolutamente nuestra. Yo creo que no tuvieron una sola ocasión de gol, excepto una acción a balón parado, igual que en la primera tuvieron un mano a mano ahí y el gol es de una acción a balón parada, yo creo que el partido estuvo absolutamente controlado por nosotros y bueno, ahí están las imágenes, yo veré el partido como de costumbre una o dos veces y no tengo ninguna duda de que hicimos un gran partido, ojo, contra un gran rival, que gran parte del bloque casi asciende el año pasado a primera división, no tengo duda de que son un buen equipo, de que van a dar guerra hasta el final, pero hoy fuimos muy superiores a ellos, muy superiores, pero es que tajantemente muy superiores a este equipo, vamos, y merecimos la victoria. No, sabíamos que jugábamos, al final, los equipos pelean por el control del partido, cada uno con sus armas, ellos en base a la presión constante, a acumular a jugadores en campo contrario, a recuperar balón lo más arriba posible y ser verticales para buscar la portería, y nosotros buscamos el control en base a la posesión, en base a tener el balón, a combinar, a buscar portería contraria, buscando la combinación. Y eso, hasta que encuentras el sitio, el momento y empiezas a salir lo que tú buscas, lleva su tiempo. Y al final, sabíamos que este partido teníamos que ir madurándolo, trabajándolo a lo largo de los minutos y que iban a llegar nuestras situaciones. Y repito, si no es por ese fallo puntual en la acción a balón parado, tendrían alguna ocasión, como es normal, porque al final yo creo que cualquier equipo y del nivel del Girona puede hacer de alguna ocasión, pero si no es por ese fallo puntual que tenemos en la acción a balón parado, este partido es nuestro. Bueno, yo creo que correcta, yo creo que no influyó para nada, creo, creo que no influyó para nada ni en el resultado ni en el devenir del partido. Repito, yo salgo muy contento del trabajo del equipo, seguimos creciendo, pero enormemente a todos los niveles, defensivamente. Somos un bloque muy compacto que cada vez va a masa por el rival. En ataque tenemos muy claro ya lo que buscamos y yo creo que vamos a perder muy poquito de aquí a final de temporada, que vamos a competir muchísimo, sea donde sea, y sea el rival que sea de aquí a final de temporada. Y después, bueno, vamos a ver, la liga es muy dura, muy complicada, te lo complica el Girona, pero es que te lo complica el Albacete que va abajo. O sea, esto va a ser batalla tras batalla de aquí a final de temporada. Lo mejor de todo es que hoy teníamos creo que 4.500, casi 5.000 personas en el campo, animando, apoyando, y es lo que buscamos, que la gente disfrute del equipo y que cada vez venga más gente al campo. No me preocupa, nosotros tenemos que seguir ahí y repito, yo creo que va a estar en las 4 o 6 últimas jornadas. Tenemos que seguir haciendo nuestros puntos, que los rivales no nos ganen, seguir haciendo un gran equipo, un equipo ganador, y la pelea va a estar ahí, 4 o 6 jornadas, 6 últimas jornadas, 6 por 3, 24 llegan para estar entre los mejores. Sí, pues es más o menos por ahí, tal y como está, de igualdad, la categoría, yo tampoco puedo sumarlo. Sí, el apunto hay que intentar hacerlo bueno en Elche, y nosotros a Elche vamos a ir a ganar con todas nuestras armas y con todo el trabajo de la semana, y se puede hacer bueno allí. ¿Todo? Gracias. Gracias.